Claudia Álvarez deleitó a sus fanáticos luego de compartir una atrevida serie de fotografías en las que aparece completamente desnuda en una bañera. ¿Qué es Claudia Álvarez? La actriz también mostró su lado más sensual. En la descripción de las imágenes, Claudia compartió los pormenores de la sesión fotográfica y la grata experiencia que tuvo al trabajar con el fotógrafo Henry Jiménez, quien actualmente reside en la Ciudad de México. Cuando encuentras a alguien con la energía más increíble del mundo no lo dejes ir de tu vida. Así me paso con Henry Jiménez al hacer esta sesión de fotos. Te conocí y ya no te quiero soltar. Gracias X Hacerme Parte 500 tu talento. Ella solo tiene 20 años y wow las fotos que toma. Fan de tu trabajo y fan de tu energía, Zig. Los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 21 mil me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para expresarle muestras de admiración y asegurarle que su belleza es una fuente inagotable de inspiración. Asimismo, algunos usuarios mencionaron que la actriz mexicana luce tan sexy en las fotos que incluso tiene un parecido con la estrella de Hollywood Emma Watson. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Claudia Alvarezso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!